Bueno, ya va un recuerdo a un artículo muy cotidiano y al que no hacemos la verdad en ningún caso porque siempre está ahí pues a mano, ¿no? Pues si se acaba basta con pedirse al vecino y si se compra pues barato, asequible y seguirá asistiendo mientras haya océanos, que es la sal Y bueno, ese producto que el 16 de junio del año 1869 pues dejó de ser un artículo estancado ¿Y qué significa eso de ser un artículo estancado? Pues que era monopolio de la corona del Estado y que había que comprarlo por narices Decían los puestos, los puestos, que digan los pueblos Oigan, señor gobernante, que ya tenemos sal para varios años Y contestaba el Estado, no da igual, pues compráis para varios años más ¿No? La fecha del desestanco de la sala hace más de siglo y medio pues no es casualidad porque si Isabel II hubiera seguido en el trono ni en broma hubiera perdido los salerosos ingresos Salerosos ingresos que le proporcionaba el monopolio de un artículo pues de tan primerísima necesidad Pero la reina pues ya estaba en el exilio Y llegó el momento en aquel 1869 de darle pues una vuelta a la hacienda española Y entre esa vuelta pues estuvo la ley de desestanco de la sal Que declaró aquel 16 de junio la libre fabricación y venta de sal Prácticamente en todas las épocas pues hubo mucha bronca a cuenta del estanco de la sal Primero porque era muy cara y segundo porque la cosa funcionaba de forma tan fluyera como sigue Tal cual se lo voy a contar O sea, llegaba el Estado, ¿no? A un pueblo y decía Toma, la sal que te toca este año son tantos maravillones Y el pueblo decía Pero, pero, pero si nosotros no hemos pedido sal, tenemos los pósitos hasta arriba Y el Estado respondía Ah, se siente, esta es la que te toca y la compra El truco estaba en que la sal se convirtió en un tributo obligatorio que dejaba beneficio Los pueblos solo podían adquirir la sal en los alfolíes, en los pósitos reales Y hay de aquel que para ahorrar unos cuartos la traerá de afuera Los reyes católicos llegaron a promulgar incluso una ley que condenaba a morir a saetazo A toda persona que introdujera sal de estrangis en el reino Así que, les digo una cosa Que cuando vuelvan a sacudir un salero sobre la sopita O el puré, o lo que sea Piensen que no siempre fue ni tan fácil, ni tan barato ¿Vale? Espero que les guste y nada, nos vemos en el próximo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!